Drogas, dinero y mujeres. Conoce las historias de los jefes de cárteles más poderosos basados en hechos y testimonios reales. Mundo narco. Recorre la vida de los grandes líderes de la mafia. Descubre las causas que los motivaron a volverse delincuentes, cometer sus crímenes, tejer una red de complicidades alrededor del mundo y amasar grandes fortunas gracias a la venta de drogas y otros delitos. ¿Estás listo para entrar al mundo narco? Prepárate para un viaje a las entrañas del crimen organizado. Mundo narco. Bienvenidas y bienvenidos a Mundo Narco. Como saben, cada semana este es un viaje a las entrañas del crimen organizado. Muchas gracias por suscribirse y enviarnos sus comentarios en todas las plataformas en las que nos encontramos. Spotify, Apple Podcast, Amazon Music y iHear Radio. Gracias por sus comentarios. Síganos escribiendo también a través de nuestras cuentas de redes sociales para que nos digan de quién o de quiénes quieren que hablemos en los siguientes episodios de Mundo Narco. Y como saben, este episodio de Mundo Narco no sería tal sin la presencia de mi amigo y colega Jesús Lemus Barajas, autor de varios libros acerca de política mexicana y narcotráfico. Sobre todo, mi querido Jesús, ¿cómo estás? ¿Qué tal, José Luis? Siempre con el gusto de poder platicar contigo. Muy contento de estar aquí en Mundo Narco para seguir desvelando los secretos de la mafia. Por supuesto que muy, muy interesante el programa que tenemos para hoy y más interesante lo que nos vas a enseñar hoy. Pues fíjate, está muy interesante porque hemos hablado ya de muchos personajes del mundo de Lampa y yo creo que esta organización que él en algún momento lideró, me refiero al Cártel de los Zetas, este personaje fue considerado por las autoridades tanto mexicanas como norteamericanas como uno de los capos más sanguinarios de este espectro. Nos referimos y el día de hoy vamos a hablar de Heriberto Lascano Lascano, un narcotraficante, pero también un exmilitar. Algunos también lo consideraron un terrorista que lideró, como decía, el grupo criminal de los Zetas, este exgrupo armado del Cártel del Golfo, que muchos de estos integrantes de esta organización eran desertores del ejército mexicano, en específico de un grupo que les llamaban los GAFES, este grupo aeromóvil de fuerzas especiales. Durante su permanencia, nada más para dar un contexto y ahorita nos vamos a detalles finos, Lascano recibió entrenamiento militar tanto de las Fuerzas de Defensa de Israel como del Ejército de Estados Unidos. Finalmente desertó por ahí de 1998 y después de eso empezó a trabajar de manera abierta con esta organización. Pero vámonos, ahora sí que como decimos, mi querido Jesús, al principio hay muchos libros. Yo me gustaría recomendar La Guerra de los Zetas de Diego Enrique Osorno, un gran material de cómo hace un trazo fino de esta organización y su paso por varios estados norteños del país. Pero yo creo que tú, como experto también en temas de cobertura noticiosa en seguridad y crimen organizado, mi querido Jesús, has podido estudiar y detallar perfectamente a estos personajes, en específico a Heriberto Lascano, Lascano, del que nos compete el día de hoy. Es correcto, mi querido José Luis, creo que hace referencia a uno de los mejores libros que retratan de cuerpo completo a los Zetas, el de Osorno. Entonces creo que Diego Enrique Osorno creo que es uno de los mejores textos donde se contiene esta información. Sin embargo, déjame decirte que hay muchísimo más material que no se ha escrito todavía y que tenemos que irlo refiriendo poco a poco para poder dimensionar al cártel de los Zetas porque es muy sui generis y aquí como ya lo hemos visto con otros cárteles, hemos visto que cada agrupación tiene su particularidad y en el caso de los Zetas no es distinto. Recordemos, por ejemplo, siempre es una situación casi fortuita o de región el surgimiento de algún grupo delictivo o alguna característica que siempre influye, lo geográfico, lo social, casi siempre influye en la gestación de estas organizaciones criminales y en el caso de los Zetas no es distinto. Me gustaría tocar, hay muchas aristas por donde podemos comenzar a tocar a los Zetas, pero me gustaría tocar justamente ese que dices tú, que Heriberto Lascano fue considerado como un narcotraficante y guerrillero, perdón, no guerrillero, terrorista y terrorista. Y en ese sentido, creo que sí tenemos que ser muy precisos porque en un momento determinado Lascano fue considerado como terrorista, fue considerado terrorista en el gobierno de, pues justamente en el de Felipe Caldrón, que es cuando tiene su ascenso y su y su desaparición física prácticamente, porque tiene también mucho que ver con esa tenebra que estableció en su momento Genaro García Luna. Es más, hay una gran conexión entre Genaro García Luna y el propio Heriberto Lascano, que muy poco te digo, se ha dicho, pero yo me quisiera, yo quisiera ir adentrándome ya poco a poco de esto y no quisiera avanzar sin establecer primero quién fue o quién es el cártel de los Zetas y cómo es que surge. Hay que recordar, a grosso modo, mi querido José Luis, a grosso modo establecer cómo mientras en el lado del Pacífico, perdón, sí, en el Pacífico, estaba surgiendo el cártel de Sinaloa o el cártel del Pacífico, que en un momento fue llamado así y que incluso a la fecha se le considera como el cártel del Pacífico. Mientras estaba surgiendo el cártel del Pacífico por razones también, pues yo digo geoestratégicas, porque por un lado estaba en la creciente producción de marihuana en la zona de Sinaloa, pero por otro lado también estaba la operación Cóndor y ya estaba el revuelo del gobierno mexicano y el gobierno norteamericano tras los cárteles y eso obliga a que prácticamente se comience a consolidar una organización criminal para defender la producción de la marihuana y es así como surge el cártel del Pacífico que luego habría de transitar al cártel de Sinaloa. Bueno, mientras eso sucedía en el lado del Pacífico, pues hay que hablar que en el lado del Golfo, en el lado de Tamaulipas, en el Golfo de México, estaba también gestándose otro grupo, posiblemente incluso con mayor anterioridad. Los antecedentes del cártel del Golfo en Tamaulipas no podemos comenzar a hablar de ellos sin considerar la larga tradición de pistoleros y bandoleros que existieron en la zona de Tamaulipas y de Nuevo León. Y es una zona en la que un grupo de pistoleros existen, pero existen a manera del viejo este, mi querido José Luis, un grupo de gentes que se dedicaban a trascegar artículos eléctricos desde Estados Unidos hacia México, la famosa Fayuca. Sí, claro. Sí, entonces creo que ese es el origen básicamente del cártel del Pacífico cuando trascegan la famosa Fayuca que venía desde Estados Unidos, libre de impuestos, que en México no se permitía el ingreso, que era una especie de contrabando, el paso de licuadoras, de batidoras, lavadoras, refrigeradores, grabadoras, equipos electrodomésticos, en pocas palabras. Entonces, esa famosa Fayuca estuvo controlada por una mafia, bueno, por un grupo de personas que se hicieron pues los famosos pistoleros y que se debatían de esa forma, la pelea, la lucha, el control del territorio de esa región, pues era fincada con base en la ley de la pistola. Y son pues cuando surgieron los pistoleros. Y ahí surge un grupo, un personaje muy interesante que va a ser el padre del cártel del Golfo. Estamos hablando de un personaje pues que se llama, aquí yo tengo, Rodrigo Ángel Cano Rodríguez, famoso Chito Cano. Y el famoso Chito Cano, que es uno de esos pistoleros famosos que hay que escuchar, incluso yo que les recomiendo a la audiencia que se den una vuelta por sus grabaciones de antaño y escuchen a los cadetes de Linares en aquel corrido, en aquellos corridos que son fundamentales para entender esta historia, los corridos de los pistoleros famosos. Inclusive Chito Cano tiene un corrido, corrido de Chito Cano, de Ramón Ayala, igual por ahí si quieren escucharlo, vayan y para que entiendan mejor la historia como dice Jesús Lemus. Sí, hay que entender un poquito la historia que hay que escuchar a Arturo Garza Treviño, a Chito Cano, a una serie de personajes que estaban inmiscuidos en el mundo del trasiego, pero de artículos electrodomésticos, la famosa Falluca, los Falluqueros, pues que eran. Y entonces estos personajes, bueno, como Chito Cano, Chito Cano es el primero que establece, perdón por hablar de esto, porque este capítulo prácticamente debería llamarse Chito Cano, pero Chito Cano es el que establece, es el que establece la ruta del trasiego de productos electrodomésticos de Texas hacia México a través de Tamaulipas y de Nuevo León, la pequeña frontera de Nuevo León, pero también Chito Cano tratando de expander más su predominio de la Falluca, abre una ruta, es el primero que abre la ruta cuando se establece en Michoacán, 1970, 76, se establece la ruta, se establece el puerto de Lázaro Cárdenas y comienzan a llegar barcos chinos a Lázaro Cárdenas, es el primero que establece la ruta Lázaro Cárdenas-Tamaulipas, que luego sería utilizada, por supuesto, como una ruta para el trasiego de drogas, por eso ahí entendemos, bueno, y tú dices, ¿por qué tenían relación los cárteles de Michoacán con los cárteles de Tamaulipas? Pues pues precisamente por eso, por la ruta comercial que ya había establecido Chito Cano, y Chito Cano a veces trasigaba Fayuca desde Estados Unidos, relojes, etcétera, trasigaba desde Estados Unidos hacia Tamaulipas, pero también en algún momento trasigaba Fayuca desde Michoacán hacia Tamaulipas, la Fayuca que entraba, que compraba él en el puerto de Lázaro Cárdenas, que le compraba directamente a los chinos. No perdamos de vista ese punto, porque ese es fundamental, fundamental para seguir en todo este entramado de delincuencia, a mi equipo José Luis. Vamos a hacer una pausa, mi querido Jesús, gracias por brindarnos este antecedente, porque la gente igual se puede ir con la idea de que un narcotraficante surgió porque de repente se armó y compró una pistola y se juntó con los malos y empezó al tema del trasiego de drogas. Creo que no, se trata de estructuras más finas de personajes que empezaron, como decías tú, con el trasiego de electrodomésticos, con el contrabando del alcohol antes, en la década de 1950, en aquel momento de la prohibición con Richard Nixon, también antes se hacía ese tipo de tropelías que no eran permitidas de acuerdo a las leyes vigentes de Estados Unidos y México. Pero vámonos un poquito más adelante, vámonos por pausas, tenemos muchos episodios de Mundo Narco y estamos seguros que vamos a poder ir desvelando más secretos de la mafia. No se despegue, volvemos. Heriberto Lascano Lascano, alias el Z3 o el Lasca, fue un comandante en las Fuerzas Especiales Mexicanas antes de liderar las operaciones narcotraficantes de los Zetas. Fue abatido en un tiroteo con la Armada Mexicana en octubre del 2012, de acuerdo con el portal Inside Crime. Lascano nació en 1974 y se unió a las Fuerzas Militares Mexicanas en 1991. Posteriormente ingresó al Cuerpo de Fuerzas Especiales anteriormente conocido como Grupo Aéreo Móvil de Fuerzas Especiales o GAFE. A finales de los 90, abandonó el ejército y fue reclutado por el cartel del Golfo para ser parte de su ala de seguridad, los Zetas. Eventualmente se convirtió en el más importante estratega de seguridad de la organización. Para el año 2010, año en que los Zetas se separaron del cartel del Golfo, él ya se encontraba manejando varias plazas o corredores para el tráfico de drogas. Además, era reconocido por ser uno de los más agresivos y despiadados miembros de los Zetas, un grupo que de por sí era extremadamente violento, según refiere el portal especializado en temas de seguridad y narcotráfico. El Zeta 3 fue condenado en el distrito de Colombia, Estados Unidos y el gobierno de ese país ofrecía 5 millones de dólares por información que llevara su captura. Tras la división de los Zetas en dos facciones rivales, hacia junio del 2012, una liderada por el Zeta 3 y la segunda conducida por Miguel Treviño Morales, alias el Zeta 40, se reportó que para ese entonces el Zeta 3 se encontraba afuera de México, mientras que la facción aún leal a él estaba siendo liderada por Iván Velázquez Caballero, alias el Talibán. El Talibán fue capturado en septiembre del 2012 en el estado de San Luis de Potosí. Zeta 3 fue dado de baja por las fuerzas de seguridad mexicanas en octubre 7 del 2012 en la ciudad de progreso del estado de Coahuila. Regresamos a Mundo Narco, los secretos de la mafia, estamos hablando de Heriberto Lascano, Lascano, este personaje también conocido como el Zeta 3, el Lasca o el Verdugo. Pero antes de irnos a esta historia, como saben que a nosotros nos gusta mucho dar el antecedente y el contexto del por qué y para qué y en qué momento pasaron las cosas, Jesús Lemus nos estaba contando de Chito Cano, justamente un contrabandista, estos llamados pistoleros que se afianzaron hace algunos años, décadas de los 70's, inclusive 80's por ahí, en el trasiego de electrodomésticos que era de manera ilegal, la llamada Fayuca, también en algún momento antes las mafias lo hacían con el alcohol y vemos cómo se iba gestando una dinámica criminal incluso con la gestión y el establecimiento de una ruta ilegal por supuesto de Tamaulipas a Michoacán, por eso esa alianza dice Jesús Lemus que tanto ha estudiado estos cárteles en Michoacán, él es de allá, entre los cárteles michoacanos y los cárteles tamaulipecos, entonces ahí se gesta también, en algún momento lo vamos a ir platicando para no ir desmenuzando tanto esta hebra, pero en algún momento por eso se logra el afianzamiento de cárteles como el cártel del Golfo entonces liderado por Osiel Cárdenas Guillén y la aparición de esta célula criminal que después se convirtió en un cártel llamado Los Zetas y de ahí surgen todos estos personajes desde Heriberto Lascano hasta otros más de los que por supuesto vamos a hablar aquí en Mundo Narco pero te cedo la palabra mi querido Jesús para que sigamos en esta línea discursiva y en esta línea del tiempo por supuesto. Gracias mi querido José Esteban por el temor de no haberme ido hasta atrás como luego a veces decimos no me fui casi hasta el tiempo de las cavernas para poder explicar este asunto. Bueno, nada más recordemos entonces esa ruta que establece Chito Cano pero Chito Cano tenía un socio un socio que se llamaba Juan Epumoceno García y Juan Epumoceno García era su socio comercial económico y luego comienzan a trasegar desde desde Michoacán hacia Tamaulipas algo de hachís que bajaba a través de los barcos asiáticos que traían los chinos comienzan a trasegar también algo de marihuana que podían comprar en la zona de Michoacán una zona marihuanera cien por ciento y eso fue ahí es donde están los primeros inicios del cártel del golfo cuando Chito Cano con su socio Juan Epumoceno García comienzan a comprar Juan Epumoceno García tenía un sobrino y le ayudaba muchísimo era Juan García Ábrego y es cuando Juan García Ábrego comienza a estructurar más la la organización criminal logra comprar marihuana en México en Michoacán la llevaba hacia Tamaulipas y en Tamaulipas la pasaba a Estados Unidos y allí es cuando se podría considerar el surgimiento concretamente del cártel del golfo o el cártel de Tamaulipas ese cártel del golfo con Juan García Ábrego ya operando que tenía un socio muy importante muy importante el socio de Juan García Ábrego que estamos hablando o si el Cárdenas Guillén y o si el Cárdenas Guillén bueno comienza también a operar pero ya él comienza o si mientras mientras Juan García Ábrego traslegaba marihuana desde Michoacán hacia Tamaulipas pues o si el Cárdenas estaba traslegando cocaína desde Colombia también vía puerto Lázaro Cárdenas Michoacán para subir hacia Tamaulipas y cerrar el ciclo de la venta de los de estos estupefacientes pero eso es justamente o si el Cárdenas Guillén quien a pesar de que eran hombres que estaban dedicados a la delincuencia no eran hombres violentos pareciera pareciera un contrasentido que o si el Cárdenas Guillén necesitara en algún momento determinado gente violenta para poder apoyarse y poder enfrentar al cártel de Sinaloa que ya le estaba compitiendo con algunas compras en Michoacán y en los michoacanos también ya estaban armados y estaban también en forma violenta manteniendo sus ventas de trasiego bueno sus ventas de marihuana y también eso les implicaba un cierto una cierta actividad violenta entonces por eso sin ser violento o si el Cárdenas Guillén comenzó a buscar y o si el Cárdenas Guillén el primero que contrata para que le ayude a hacer esto es a un a un militar a un militar que trabajaba como parte de la policía judicial federal en aquel tiempo y estábamos hablando de Arturo Guzmán de Sena Arturo Guzmán de Sena es el que comienza a ser parte de la estructura criminal de o si el Cárdenas Guillén y Arturo Cárdenas Arturo Guzmán de Sena él era un militar que estaba asignado a las corporaciones del como comandante estaba asignado como comandante a la policía judicial federal y aquí es importante que hay que decir esto José Luis para poder entender por qué surgen los Zetas cuando o si el Cárdenas contrata a Guzmán de Sena para que le ayude a como su brazo armado del cártel del Golfo Arturo Guzmán comienza a reclutar a más elementos militares para poder hacer un grupo armado y entonces comienza a buscar entre todos sus amigos quienes podrían ser recordemos que la estructura del gobierno mexicano muy clara hace que participen militares en actividades de policías como civiles y esos y casi siempre está asignando a militares para que sean comandantes de alguna corporación delegados de alguna dependencia para que estén al frente como comandantes de algunas instituciones policiales en los estados y en el argot militar es cuando surgen entonces tres clasificaciones la clasificación de los que son considerados como los M e incluso incluso a Guzmán de Sena tenía también un nombre del metro es los M que significa metro los X los Y y los Z ¿qué son los X? los X son los militares que eran comandantes de las policías estatales los M o los metros eran militares asignados como policías los Y eran militares designados como delegados estatales de las policías y los Z eran los militares asignados a la PGR entonces lo que hace Guzmán de Sena que él era un M o un metro por eso dicen el metro lo que hace Guzmán de Sena es conseguir militares asignados a la PGR y es cuando comienza a buscar pues puro Z por eso viene la clasificación de Z porque todos estos personajes tenían la denominación de Z pues se forma un grupo de puros Z y así es como surge el grupo el cártel de los Z que surge inicialmente como un grupo militar que va a estar al servicio del cártel del Golfo y los Z ahí hay un gran hay un gran reclutamiento Z1 era fue justamente el primero fue Z1 fue Arturo Guzmán de Sena pues se convirtió en Z1 pasó de ser metro de ser M para convertirse en Z1 y luego siguió el Z2 Miguel Treviño Morales y luego surgió el Z3 que era justamente Heriberto Lascano entonces espero no irme tan perdiendo en esta plática pero para ir entendiendo como los Z surgen inicialmente como un brazo armado del cártel del Golfo que más adelante si aquí lo platicamos se habrán de separar y convertirse en grupos distintos tanto los Z como el cártel del Golfo me parece muy interesante yo creo que la la audiencia nos podría estar entendiendo perfecto en esta estructura justamente los Z que fueron formados por Ociel Cárdenas Guillén decías tú entonces líder del cártel del Golfo a mí me parece también de lectura obligada estas historias a mí me fascinan yo te estoy dejando a ti la batuta para que puedas ir guiando al público otro libro insisto los Z hegemonía criminal de Ricardo Rabelo un entrañable amigo y colega él se ha dedicado igual al estudio de esta organización y pueden en verdad ir a consultar este libro tengo entendido que algunas versiones también y esto es lo que también narra Rabelo en alguno de sus materiales Lascano Lascano forma formó parte de este núcleo original de 14 militares eran en un inicio los que fundaron los Z entonces a mí me parece de tal claridad lo que está diciendo mi querido Jesús nada más para adelantar y para ir en esta secuencia a ver si yo no me estoy adelantando mucho también en la línea del tiempo tras la muerte más adelante vamos a platicar de ellos si quieres tras la muerte de Guzmán de Sena me parece que también hay un punto de quiebra importante porque también conocido él como el Z1 ya lo decías en un enfrentamiento armado Rogelio González Pizaña él era conocido como el Z2 asume liderazgo de los Zetas y en 2004 después de la captura de González Pizaña llega el momento de Heriberto Lascano Lascano para liderar el grupo con esto nada más quiero decir que que en esta secuencia de M's de Zetas de Y's de X estamos hablando que había si una estructura criminal muy jerárquica era una organización que estaba en verdad muy marcada por si te atraparon bueno es el que sigue si lo mataron es el que sigue si lo traicionaron o hubo algo por ahí que desertó de la propia organización el que seguía era en número tengo entendido en secuencia el que tenía que suplir a su compañero ahora si quede junto a su compañero de abajo o de arriba entonces me parece importante destacar esto porque a diferencia en ese momento de otras organizaciones como el cártel naciente bueno no que es naciente pero el cártel ya un poco más fundado del pacífico en específico el cártel de Sinaloa pues si tenía mandos únicos o tenía simplemente una estructura piramidal es decir su líder total o su líder de hasta arriba pero ese podría tener ciertas células criminales que pudieran abarcar ciertas zonas en Sinaloa pero todos dependían de una sola cabeza entonces creo que ahí es una diferencia notable entre estas dos organizaciones nada más para que se den una idea déjame hacer una pausa mi querido Jesús sé que hay mucho todavía por hablar y volvemos aquí a Mundo Narco para seguir desvelando los secretos de la mafia no se despegue vamos avanzando esta es una historia larga pero va a ver que va a valer mucho la pena regresamos según Insign Crime poco se sabía de Heriberto Lascano quien rechazó las grandes demostraciones de poder y riqueza tan comunes entre otros capos mexicanos para mantener un bajo perfil no obstante Lascano controlaba gran parte de las finanzas de los Zetas según Sam Logan autor de un libro reciente sobre Lascano y los Zetas bajo el liderazgo de Lascano los Zetas se organizaron en una estructura celular en la que los miembros de los bajos rangos tenían poco conocimiento sobre las operaciones a grandes rasgos estuvieron involucrados en secuestros extorsión robo de petróleo narcotráfico y también cobraban piso o impuesto a las drogas que transitaban por su territorio conocido por su crueldad y brutalidad Lascano también era conocido como el ejecutor bajo el comando de Lascano las operaciones de los Zetas iban desde la frontera entre México y Estados Unidos hasta Guatemala y Centroamérica teniendo operaciones en al menos 10 estados mexicanos las operaciones de Lascano estaban centradas en el noreste de México más allá de tener una disputa con el Zeta 40 Lascano y los Zetas mantenían una rivalidad con el cartel de Sinaloa en algunos informes de septiembre del 2008 se sugería que Lascano tenía un acuerdo de colaboración con los hermanos Beltrán Leibé y con Vicente Carrillo Fuentes ex líder del cartel de Juárez regresamos a Mundo Narco los secretos de la mafia estamos conversando de Heriberto Lascano Lascano vamos lento porque vamos lejos así que vamos a tener un poco de paciencia en este episodio porque vale mucho la pena que usted tenga el contexto y tenga todos los pormenores acerca de esta organización criminal y de sus líderes hablamos mi querido Jesús antes de irnos de cómo se va pasando la estafeta en este liderazgo criminal de los Zetas hablamos de Guzmán de Sena pero antes hablamos de Osiel Cárdenas Guillén de Juan Nepomuceno que también me parece importante ir avanzando en esta secuencia porque hablaba yo inclusive de esta muerte o de este asesinato de Guzmán de Sena y ahí entra también lo que hemos narrado en tantos episodios cómo funge esta narcopolítica cómo se gestan alianzas que después se rompen y surgen las verdaderas cabezas criminales las verdaderas cabezas políticas que muchas veces son intocables y nuevamente aparece y parece que es una especie de insistencia nuestra pero es más bien su carrera delictiva aparece nuevamente Genaro García Luna en esta ecuación de los Zetas este estuvo con los Zetas con Betrán Leiva con el cártel de Sinaloa con el cártel hijo de los Damas o hubo bastante bastante tela de donde cortar y tú tienes un comentario al respecto de ello claro que sí José Luis fíjate que sí no es insistencia de nosotros es insistencia de la historia que a fuerza nos tiene que mostrar justamente donde aparece García Luna hay que recordar hay que recordar que Heriberto Lascano después de siete años de servicio en el ejército como Zeta precisamente como el que estaba asignado como militar asignado a la PGR fue contratado fue fue reclutado por Arturo Guzmán de Sena el metro entonces Arturo Guzmán de Sena nada más hay que recordar que fue el apoyo principal de Wilfrido Robledo Madrid el maestro de Genaro García Luna recordemos nada más un caso que parece como aislado y que dices tú que tiene que ver un banquero secuestrado en México con el caso de la delincuencia hay que recordar que corría corría el año de 1900 la década de los noventas y fue secuestrado el dueño el dueño del Banco de México Banco Nacional de México el señor Alfredo Hart Elú y esa fue una oportunidad que le dio el gobierno a a Genaro García Luna para que estableciera la ubicara el secuestro de Alfredo Hart Elú que fue secuestrado por un grupo de guerrilleros de la zona de Guerrero del estado de Guerrero y entonces siendo Genaro García Luna titular del CISEN del área de antiterrorismo comienza a buscar a buscar sus esfuerzos para ubicar la para ubicar la la Alfredo Hart fueron muy muy lentos no podía avanzar entonces pidió apoyo a su maestro al que lo había reclutado y al que lo había enseñado sus tácticas de espionaje el maestro de Genaro García Luna era era el almirante Wilfredo Robledo Madrid Wilfredo Robledo Madrid fue el que lo conectó con un narcotraficante para que le ayudara a ubicar al secuestrado y Wilfredo Robledo Madrid fue el que conectó a Arturo Guzmán de Sena con Genaro García Luna y Genaro García Luna le pidió apoyo de un elemento de un grupo de elementos de esa corporación del del cártel del Golfo para poder ubicar Alfredo Hart y el grupo que comienza a trabajar al mando de Genaro García Luna pero que eran narcotraficantes del cártel del Golfo estaba encabezado justamente por por Heriberto Lascano Lascano ahí es cuando hacen una conexión y Heriberto Lascano Lascano en cosa de dos semanas ubica perfectamente a Alfredo Jarpelú lo rescata y hasta detiene a dos a dos guerrilleros que se los entrega Genaro García Luna con eso Genaro García Luna presentó los resultados de combate a la delincuencia fenomenales y ante el presidente Ernesto Zedillo se posiciona y le dice aquí está el secuestrado no hubo pago de rescate y aquí están los secuestradores cosa que le valió a Genaro García Luna para que toda la clase política empresarial de México Carlos Zedín Bayeres Germán Larrea Mota Velasco los Salinas Pliego los televisos etcétera todos estos dijeran oye qué buen elemento de policía tienes que va a estar cuidándonos nuestras espaldas y entonces hay que cuidarlo mucho pero esa es otra historia que luego vamos a contar respecto a Genaro García Luna pero aquí lo importante que te quiero decir es que Genaro García Luna tuvo mucha conexión con Heriberto Lascano a grado tal que Heriberto Lascano fue un socio muy confiable con Genaro García Luna y fue utilizado por la Secretaría de Seguridad Pública durante todo el sexenio de Felipe Calderón fue utilizado como un elemento para que detuviera a grandes capos del cártel de Sinaloa del cártel de los Beltrán del cártel del señor de los cielos con aquellos grupos con los que también tenía conexión Genaro García Luna pero que él no quería verse involucrado en un momento determinado y entonces Heriberto Lascano se convirtió en una especie de ariete de la Secretaría de Seguridad Pública con el que Genaro García Luna empujaba y hacía que retrocedieran o rompía las estructuras de los cárteles enemigos con toda la información que tenía se la proporcionaba por supuesto a Heriberto Lascano y Heriberto Lascano hacía todos los movimientos hubo un momento que tanto fue la cercanía de Genaro García Luna con Heriberto Lascano que dijo bueno que consideró Heriberto Lascano que se convirtía en un grave riesgo muy similar al caso del general Salvador Cienfuegos Cepeda con aquella relación que tenía con Francisco Patrón Sánchez que ya casi al término de estos sexenios del sexenio de Enrique Peña Nieto el general Cienfuegos decide lanzar un operativo para matar justamente a su socio y que no quede un cabo suelto lo mismo pasó con Heriberto Lascano por eso Heriberto Lascano fue muerto el 7 de octubre del 2012 apenas unos meses antes de que concluyera la gestión de Felipe Calderón y de Genaro García Luna fue asesinado Heriberto Lascano en un enfrentamiento con el ejército mexicano que se protagonizó allá en el municipio de Progreso en el estado de Coahuila y fue asesinado Lascano para no dejar ningún cabo suelto por parte de Genaro García Luna pues mucho de esto que tú has mencionado viene en el libro de licenciado en el que pueden encontrarlo en algunas de las librerías del país o si no de formato digital en todas las plataformas y justo es lo que bien menciona Jesús Lemus como en ese momento que pues era el otrora poderoso digamos subdirector del Centro de Investigación y Seguridad Nacional Genaro García Luna logra afianzar tanto las alianzas gobierno narco pero también cuando ya no le servía algún narcotraficante al gobierno federal pues lo que hacían era o encerrarlo como en algún momento lo hicieron con Edgar Valdez Villarreal y extraditarlo o encerrarlo como a Chapo Guzmán y después dejarlo libre de acuerdo con ciertos pactos que se gestaron desde la cúpula federal desde el poder ejecutivo o en el caso de los Zetas que cuando era un movimiento en el que ya lo habían ocupado para beneficio propio y elevar o enaltecer la figura del entonces también secretario de Seguridad Pública pues los eliminaban y creo que a ver tú desmiénteme o no mi querido Jesús pero en esta cruenta guerra contra el narcotráfico de 2006 al 2012 durante el sexenio de Felipe Calderón creo que los Zetas eran un objetivo a cazar y me refiero a caza como si fueran animales no como que fueran a contraer nupcias ellos los trataban en verdad de cazar y yo creo que de las imágenes más explícitas que tenemos de la violencia en México en esos años es de Zetas en verdad balaseados descuartizados o desfigurados del rostro pero ese era el mensaje del gobierno también el acabar con este tipo de personajes y en específico los Zetas ahí como lo podemos ligar porque si era una violencia inusitada era una violencia que no tenía precedentes y era en específico a este grupo delictivo bueno hay que entender aquí para poder explicarte esto tenemos que entender una cosa mi querido José Luis que los Zetas estaban actuando en dos vertientes una por la vía libre donde trabajaban ellos y que se dedicaban a crear el terror porque ahorita bueno en el siguiente capítulo seguramente tenemos que abordar la personalidad de Liberto Lascano entonces habría que ver como los Zetas en un momento determinado tenían que hacer su su exposición de terror a la mayor posibilidad que tuvieran por un lado pero por otro lado también tenían que actuar como socios del Estado mexicano y tenían que hacer conforme les marcara el guión el propio Genaro García Luna y en ambos sentidos el guión bueno al menos en el caso del guión de Genaro García Luna requería un grupo criminal extremadamente violento que causara miedo entre la población que causara terror en la población para poder justificar las acciones militares también más violentas para que fuera la aplicación de la fuerza del Estado en forma proporcional a la aplicación de la fuerza que estaban haciendo los grupos criminales y por eso el propio García Luna les exigía terror que actuaran con terror al cártel de los Zetas para poder actuar mediáticamente informarle a la población que estaban actuando en función de la letalidad del riesgo de la peligrosidad y es cuando se crea justamente esta característica de los Zetas los violentos si tú te fijas en estos momentos el cártel de los Zetas es el que tiene más la imagen de ser un grupo violento extremadamente violento y terrorífico más que ningún otro cártel porque esa fue la idea de García Luna para crearle a este grupo para generar ese terror y justificar las acciones de violencia que necesitaban totalmente de hecho hay algunas fotografías de antaño las pueden consultar en la Hemeroteca Nacional y en otros archivos de revistas donde aparecen cuerpos inclusive cercenados por el grupo criminal los Zetas y al final le hacían una cierta marca como si fuera la película esta la leyenda del zorro le marcaban la última letra del abecedario la Zeta con algún tipo de metal que habían forjado o sea a un fuego extremo o con un cuchillo o inclusive les quitaban por no ser tan explícito pero bueno les retiraban los órganos a sus víctimas y con los mismos órganos formaban la letra Z es decir eran imágenes de horror que al día de hoy no sé si decirlo afortunado desafortunado no sé pero ya no aparecen tanto y eso es también por el tema de un combate a la delincuencia quizás más a causa sino tanto al tema de las bandas que bueno ahí es un debate aparte pero mi querido Jesús se nos acabó el tiempo nuevamente en Mundo Narco creo que valdría la pena hacer otro episodio más enfocado a Heriberto Lascano Lascano su vida su carrera delictiva cómo fue traicionado también de alguna manera por el gobierno de México teniendo tantos acuerdos y bueno cuál fue el legado de este personaje y si es que la organización sigue vigente o no en México claro que sí José Luis tenemos que seguir hablando sobre el Lasca Heriberto Lascano porque hay muchísimas historias que contar pues bueno pues muchas gracias que nos sintonizó a usted por favor suscríbase estamos en Spotify en Apple Podcast en Amazon Music y en iHeat Radio también recuerde seguirnos a través de nuestras cuentas de redes sociales aparezco como José Luis Montenegro mi colega Jesús Lemus Barajas igual lo podrán encontrar en todas las plataformas en X que antes era Twitter en Facebook en su canal de YouTube en TikTok nos encuentran a los dos y también nuestras obras publicaciones artículos en Internet también los pueden googlear y seguramente ahí les va a aparecer muchas gracias nos escuchamos en el próximo episodio de Mundo Narco